Habló Benítez desde la cárcel con su abogado Ricardo Osuna y lo tenemos en vivo en este momento. Urgente, contacto directo con el doctor Osuna, abogado de Benítez, posiblemente el hombre más complicado de la causa, con un gran abogado que lo tiene ahí como representado. ¿Qué fue lo que dijo Osuna Benítez? ¿Qué pudiste conversar? Mirá, en el día de hoy temprano me llamó porque estaba con problemas de salud y le pregunté si él se había comunicado con la Udelina en algún momento y hasta el día de hoy, de que estaba detenido, no se pudo comunicar con ella. Ah, ¿nunca habló con la Udelina? Pero la Udelina en la carta dice que sí. ¿Que habló con su marido? No, no, nunca habló. Seguramente ella, la Udelina, debe decir que habló con Benítez en función de alguna intervención. Espósita persona, o sea, no sé, con el padre de Benítez o con alguno que se comunica con Benítez, pero Benítez habla con el padre, con un hermano y con nadie más. ¿Y Macarena, por ejemplo, no habla con ambos? No. No, solo habla con la Udelina. O sea, tampoco sella... O sea que, a ver, lo pregunto de esta manera, en la carta dice que habló con el marido, otra vez nos mintió la Udelina. Y como dijeron varios, y ahí dijo una periodista de corriente, la gran embaucadora de toda esta novela es la Udelina. Porque a mí el dato más llamativo era que después de que ustedes solicitaron un careo, ella lo rechazó, dijo con Benítez no tengo nada que hablar. Le tiró un poquito de tierra señalándole alguna responsabilidad en el sentido de que es uno de los que más lejos llegó con Loan. Sonaba raro que ahora estuvieran charlando, acordando, como un matrimonio que estuviera conviviendo. Sí, sí, por supuesto. Y más ponerle de penal a penal es muy difícil, te quiero decir, si no te autorizan por medio del juzgado, es imposible que ellos se puedan comunicar directamente y que puedan estar hablando. Pero él tenía, perdóname, Ricardo, él tenía la intención de hablar con la Udelina. Yo recuerdo en algún momento que quería hablar cuando apenas había llegado de Seiza. Sí, sí, por supuesto que él siempre tiene la intención porque incluso para preguntarle y para saber a ver qué pasó y por qué salió a decir en una de sus declaraciones que él tenía algo que ver con la desaparición de Loan y eso, pero en realidad... ¿Pero qué quiere hablar con ella? ¿Porque la extraña? ¿Porque la quiere mucho todavía después de todo eso? ¿Para qué le quiere dar algún tipo de apoyo emocional? ¿Para qué quiere hablar con ella en todo caso? Sí, seguramente por el tema de los hijos menores, que eso ya se lo planteamos en una de las declaraciones, en la ampliación de declaración de Benítez, el tema de que los hijos menores están a cargo de las hijas de la Udelina y que la familia de Benítez no tiene contacto. No se lo dejan ver, pero ¿por qué estarían peleados? Si de alguna manera los dos están presos, son los padres, son menores, los chicos hay que cuidarlos. ¿Por qué estarían... habría esa diferencia? Y se ve que no venía bien la relación entre ellos o eran de poco hablar, no sé, cada uno, cada pareja, un mundo, como se dice. Y bueno, ahí tendremos que ver a ver qué responsabilidad tiene, pero en realidad, desde que empezó todo esto, Benítez fue el primero que cayó detenido y después la Udelina le empezó a tirar tierra encima, siendo la esposa, que si es su esposa y bueno, algo de... Ricardo, me parece que hay algo... perdóname, me parece que hay algo que quizás no sabés, pero a mí me dicen que sí están hablando, ¿eh? La Udelina y Benítez. ¿Sí están hablando? Sí están hablando, me dicen... Ahí dice claramente... Quizás no lo sabe, no lo sabe Ricardo, tampoco tiene por qué saberlo. O no lo puede reconocer públicamente. Bueno, no sé, a mí me dicen que sí habla. Ahí dije, ha hablado con mi hija y mi marido. Sí, ¿sabés cuál es ese...? Perdón, Ricardo, que te diga esto, pero me está llegando información, me dice que sí habla, pero bueno, a ver, ¿vos sabés por qué, dónde está el quiebre o dónde estuvo el quiebre entre la Udelina y Benítez? ¿Dónde? Que fue, que la Udelina dice, acá si tuvo algo que ver fue Benítez, y yo no entiendo por qué se fue a Naranjal, si ahí no había naranja, y mirá en dónde estoy metida yo porque Benítez hizo eso. Entonces se lo reclama y además le reclama que estuvo con muchas mujeres antes porque se enteró, porque ahí empezó a hablar, empezó a hablar, y a la vez Benítez debe decir lo mismo de la Udelina, y es un gran... Pero ahí, ese día estaban todos sentados, los más tranquilos, chicos, o sea, también esto también podría ser una estrategia, pareciera. Ricardo, Fito va a qué, ¿cómo anda hermano? Dos preguntas. ¿Cómo anda? Dos preguntas, la primera. Entonces, ¿podemos confirmar que Benítez te dice a vos que no habló con la Udelina? No, no, no habló, incluso nosotros le pedimos a la jueza en la última audiencia para que él pueda comunicarse con ella por el tema de los hijos, incluso en la jueza le dice, bueno, que hablen a través de jugadores menores, que es de la causa que se transmita en San Roque, creo que nos habían dicho que estaba la causa de menor. Y segunda cuestión, respecto al llamado del 14 a las 2 y pico de la mañana, cuando dicen, apareció en ese llamado, no, en la comunicación radial, que dicen apareció en Loan. ¿Qué te dice Benítez que pasó ahí? Así tenemos dos versiones de dos abogados defensores. Muy bien. ¿Qué dice Benítez? Lo que él me dijo, y que incluso eso lo hizo en la declaración en su momento ante la juez, que él había escuchado que por radio estaban diciendo que había aparecido Loan, y que justamente ahí él le reclama, no sé a quién, a uno de los policías que lo tenía más con custodia. Y después, al final, pasó un tiempito, y de ahí vinieron y le dijeron que no era un dato cierto. Y bueno, siguió. O sea, que Benítez lo escucha. Vamos, estaba Maciel, a Maciel le reclama, se va Maciel, esta segunda versión que está Maciel, y Maciel viene y le dice, apareció, y se va para allá Maciel. ¿Qué es lo que dice respecto a la actuación de Maciel esa noche? No, no, es lo que había mencionado, era que él había escuchado, porque lo sé, que no sé, calculo yo que no conozco la comisaría de 9 de julio, debe ser un lugar no muy grande, que él escuchaba que por radio decían o retransmitían que había aparecido, que tenían el dato que había aparecido Loan. Eso siempre, ¿de Maciel? No, no, Maciel. Simplemente que habían mencionado que apareció Loan, y que bueno, quedaron todos sorprendidos, y bueno, y ahí él le reclama que por qué lo tenían detenido si ya había aparecido Loan. O sea, hay otro que desapareció en línea. ¿Escuchaste a Hanson recién decir que... Decía que Benítez fue con Maciel. Que Misapi no escuchó la radio, que escuchó cuando Maciel comentó, y cuando, y que ahí se fue, entendió Hanson, que nos está escuchando, entendió Hanson de que se fueron Maciel y Benítez. Y Benítez, dijo. ¿No, Hanson? No sé. ¿Está Marcelo ahí? A ver, también le preguntamos. ¿Está Marcelo? Ahí está, muy bien. Sí, sí, estoy. Estoy, sí. La versión de Misapi es esa, de que ella escuchó a Maciel, y la Udelina había escuchado lo que decía la radio, tal cual lo que dice, hola, ¿cómo le va, doctor Osuna? Como dice el doctor Osuna, también lo escuchó Benítez. No sé si la Udelina alcanzó a decir, yo creo que no, hacia dónde fue Benítez con Maciel, si fueron ahí nomás, si se fue con él hasta el campo, eso no está claro, porque nadie le pregunta. Claro. Y alguno de los dos, ¿tiene alguna precisión? Primero Hanson, después Osuna, si no los complicamos con la pregunta, de si cuando dijeron que apareció, ¿en dónde apareció? No. Hanson no. Y Osuna, ¿usted tiene alguna referencia de su cliente, que cuando escuchó que apareció, dónde apareció? No, no, simplemente lo que me dijo Benítez, que él escuchó por radio, que decían, que le daban la noticia que había aparecido Loan, y que justamente es por eso que él le reclama la custodia que él tenía en ese momento, de por qué lo seguían teniendo detenido, y después pasó un tiempito y como que dejaron sin efecto esa comunicación que estaban haciendo por radio. No dice que se fue con Maciel, no dice nada. Insisto, me cuesta sacarme de la cabeza este episodio de las dos de la mañana, sobre todo, y acá lo comparto con los abogados, me están diciendo que quien declaró, en realidad, quien hizo la llamada en Handy es un suboficial, que mintió en la declaración, y dijo que no había llamado. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, no hay un responsable. Hay un punto ahí muy oscuro, que nosotros lo detectamos en un principio, pero que bueno, como al final me dice, no, nos equivocamos. ¿Cómo es que vos decías, apareció y no, fue una falsa alarma? ¿De qué estamos hablando? En medio de... ¿No? A ver de ustedes, por favor. Sí. Pablo, vos estabas hablando del policía que estaba en la radio en la comisaría. Sí. ¿Y ese mintió? Claro, digo que no existió ese llamado. Está bien, pero alguien... Ese dice que no existió el llamado. O sea, no es el que efectuó el aviso. Entendí. Entonces, el que efectuó el llamado es otro. El que lo recibe y dice que no... O el que escuchó y dice que no es un suboficial que mintió. ¿Pero no se puede auditar el Handy? Sí, para mí todos los policías mintieron. O sea, para mí todos los policías mintieron. La pregunta que nos lleva es decir por qué mintieron todas las policías. Yo creo que la gente lo sabe, pero déjenme que expliquemos algo muy sencillo. Porque me tocó muchas veces trabajar en mis primeros años de periodismo, de noche, haciendo guardia, y tenía que estar al lado de la frecuencia policial, escuchando a ver si pasaba algo para salir rápido con un camarógrafo. Entonces, cuando se recepciona a través de un radio y de una frecuencia, se escucha. No es que uno tiene un auricular o es un punto a punto. No se escucha abierto. O es un mensaje de WhatsApp que lo leo nada más que yo. No, es un volumen que uno lo puede tener más alto o más bajo, pero uno lo tiene abierto, no se escucha. Si hay alguien cerca, lo va a escuchar también. Es de esas características. Lo que no sé si se puede reconstruir técnicamente como si fuera un celular, es el punto a punto, a posteriori. Pero que en el momento, si hay más gente cerca, escuchar lo escuchan. Claro, hay que ver técnicamente si se puede auditar eso. Yo creo que no. No, no, porque es aire. Es aire. Te voy a explicar algo porque uno ya tiene su edad, pasó por muchos temas, y el radio de despacho antes era algo muy común, no existía el WhatsApp, no existía el teléfono. Entonces, el radiooperador de una comisaría tenía su propio libro donde iba anotando todo. Esta comisaría, esta comisaría, la del 9 de julio, para sorpresa mía y de todo lo que interrogábamos, hacía borradores y después transcribían el libro de guardia. ¿Cómo, cómo? ¿No tenía ningún registro de lo que pasaba? No, anotaban lo que acomodaban después porque anotaban en un borrador. Claro, o sea, volvían a anotar y de hecho notaron, notaron que había cosas erróneas. Vos sabés que todos esos legajos, toda la documentación fue sustraída de la... Bueno, fue retirada por la justicia. Y notaron que estaba reformulado en los horarios y todo, y ahí empezó a sospecharse de cuál era el rol de Maciel en este asunto. Y yo creo que ahí es donde arrancan los problemas. Yo creo que arranca, obviamente, por supuesto, con la desaparición del Nene, pero con esta cosa tan sospechosa de las 2.40 de la mañana en donde aparece un audio diciendo, o un handy diciendo apareció y después no apareció. La gente que supuestamente está metida en este problema porque supuestamente vendió al Nene, estaba festejando que había aparecido. Entonces, la verdad, cuesta. Cuesta poder seguir una lógica a algo que lo han empantanado, evidentemente. ¿Y qué se está rastrillando por estas horas, doctor Hanson? Bueno, mirá, ahí hay un pedido ya hace dos meses, cuando estaba todavía la antigua querella a cargo únicamente de Méndez, pidió un rastrillaje en base a unas recomendaciones de su perito, aparte que es Masei, y ayer con sorpresa me entero que en realidad ese trabajo de Masei está basado en otra perito que actuó en su momento, que es de Mendoza, que es perito criminalístico y trabajó los primeros días. Que no sé por qué razón dejó de investigar, pero que sí la voy a pedir que venga a la causa como testigo, porque trabajó, estuvo haciendo tomas aéreas y demás, y es la base del trabajo de Masei, que son la teoría de que ninguno de los chicos llegó a Naranjal, lo cual ya quedó descartado. Es un plagio, Marcelo. Estás diciendo que es un plagio el pedido. No sé, pero yo veo mucha gente vistiéndose con ropa ajena hace rato acá. Bueno, eso es plagio. Vestirse con ropa ajena, sin ir más lejos, es lo que hizo nuestro querido presidente con algunas citas que lo borraron en España. Entonces, cuando vos te adjudicás en la autoría intelectual de un trabajo y lo pedís como propio, eso es plagio. Vos estás diciendo que la autoría intelectual de este pedido es otra perito que no está más. Sí, vamos a ver qué dice cuando venga a declarar la perito. Obviamente debe tener su trabajo. Voy a hacer una pregunta, muchachos, para Osuna. Ricardo, te tengo que preguntar algo eso. ¿Cuál es tu teoría de lo que pasó? Sí, mirá, mi teoría, que yo ya la dije el primer día, acá siempre cuando hay cuestiones que los imputados no tienen cómo explicar, y eso hay cuestiones que no tienen cómo explicar, pero es que Pérez y Caillado. Los demás podrán decir más o menos cosas, pero los que no tienen para explicar la prueba glorífica, que se retiraron ese día del lugar y después que tuvieron zona liberada unos días para poder moverse tranquilamente, la participación de Maciel en todo esto... Sí, y de hecho, perdón, ¿eh? Una vinculación... ¿Por dónde fue? Y una vinculación previa... Sí, perdóname, Ricardo, y también Pérez y Caillado involucrados, digo, por lo menos en investigaciones previas que los indican en relación con cuestiones relacionadas con los chicos y con diferentes documentaciones, con simulacros de ser enfermeros o médicos, bueno, la verdad es que eso también es una línea para investigar. Pero podemos hacer un acuerdo probatorio... Ahí, muy bien. Es interesante lo que está marcando... Doctor Ozuna. Sí. ¿Me escuchás, colega querida? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, podemos hacer un acuerdo probatorio que la Udelina estuvo en el momento del hallazgo del botín, o sea que no es tan ajena al hecho, no a la desaparición, pero sí al hallazgo del botín y a todo lo que eso encierra el hallazgo del... ¿Te acordás que cuando éramos chicos se decía gallina que cacarea y la gallina que pone el huevo? O sea, ¿hay una participación por lo menos de la Udelina en el hallazgo que no la acerca a LOAN, no la aleja a la desaparición? Sí, sí, por supuesto, la Udelina y el comisario también, que también el comisario fue uno de los que intervino en el hallazgo también de botín, cómo fueron maquillando ese hallazgo, cómo se fue llevando a cabo y después en qué terminó. Pero Benítez, Ramírez, Miyabi, no tienen nada que ver en eso. A ver, me sorprendió a mí que esté la Udelina hablando con Benítez. Ricardo dice, no, ellos no hablan, a mí me dicen que sí, que están hablando últimamente y seguido. Marcelo Hanson, ¿vos sabés algo al respecto de estas comunicaciones? ¿Se contacta, por ejemplo, Ramírez y Benítez de alguna manera? Ramírez y Benítez están en el mismo penal. Por eso, dialogan. En los momentos de conocimiento están juntos, o sea, eso es así. Están juntos. Y a su vez está autorizado la comunicación entre todos, vía telefónica. No están incomunicados. Muy bien. No, no, está autorizado. O sea, nos confirmás que están hablando. Perdóname, nos confirmás entonces que Benítez y la Udelina sí tienen contacto en este momento. Estimaría que sí, pero no te puedo asegurar porque autorizado está el contacto de todos. Eso es seguro. Porque por lo menos Ramírez con Millapi está autorizado y la autorización fue general para todos. En el caso de Pérez y Callaba están en el mismo penal y tienen días que están juntos. Claro. Ricardo, para cerrar, ¿por qué pensás que Benítez te dice que no habla con la Udelina si finalmente habla con la Udelina? Decirle que te diga la verdad. La última información que yo tengo es que él no habla con la Udelina. Por eso, pero eso es lo que te digo. Es lo que te está diciendo a él. A la escuela, de hecho, a la escuela le tuvimos que pedir justamente por el tema este de los chicos y la preocupación era de los hijos menores. Pero que él habla en ningún momento, incluso hoy cuando él me pidió para que le haga el pedido de traslado al médico, me dijo que con el único que estaba hablando era con el padre de él. Y tengo conocimiento que tenga algún teléfono fuera de los autorizados para tener ahí en la unidad 7. Muy bien, dejo flotando entonces esta idea porque la información que nosotros tenemos es que si hay diálogo sería, no sé si lógico, ya no sé qué es lógico en esta causa, pero Ricardo Osuna, abogado de Benítez, muchas gracias, Marcelo Hanson.